Bueno, por lo menos ya sabemos qué le pasó a Curly the Lost Se hizo chileno Bienvenidos y quédense a otra reseña de Brophy Time Yo soy Ángel Brophy y les trago la reseña de Nadie sabe que estoy aquí Creo que ya es como que una temática de películas latinas O sea, primero es, no estoy aquí Y ahora nadie sabe que estoy aquí Creo que, no sé si haga falta creatividad en crear títulos Pero, ¿suena como secuela? Ya sé, estrategia de marketing Pero fuera de los nombres Esta película es totalmente diferente a la de, no estoy aquí Esta película la verdad me gustó mucho la temática El personaje de lo que trata La premisa es muy sencilla Es básicamente de un joven Que era cantante Cuando estaba chico Pero después termina siendo un ovejero Y pues la película explora precisamente De cómo llegó de una cosa a la otra Ahora, Jorge García Quien es el que interpreta a nuestro papel protagónico Que es Memo Tiene una, la verdad me encantó su actuación Porque transmite algo que el personaje Pues, para que funcione la película Tiene que transmitir muy bien Que es una depresión intensa Y una falta de autoestima masiva Y el director Caspar Antillo La verdad hace muy bien El meterte en esta En el mundo y en la percepción de este personaje Y como, pues vive de una manera muy aislada Por todo lo que le pasó En su vida Y creo que esta película Toca temas muy interesantes En la cuestión de lo que es Dos cosas Una, la depresión Como le afecta a este personaje Precisamente al grado de que tiene una autoestima Dañado Y no sabe como recuperarlo Entonces vemos a través de la película Acciones que hace el personaje Que es como que la única manera Que el pueda sentirse bien Entonces Al hacer que el personaje Este así de dañado emocionalmente Pues explora El como Hay veces que no tienen Personas que pasan por eso No tienen una manera sana De liberar O de simplemente poder Superar su depresión Y todavía le añadimos Una capa adicional de drama Con el hecho de Como a veces Algo tan puro Un sueño Que tu puedes llegar A tener como persona Tan puro Tan Que básicamente Te define como persona Porque es tu sueño Es algo que tu quieres Y que es tuyo Y que no No hay nadie Que lo pueda Sentir como tu lo sientes Y esta película Hace un muy buen trabajo En como Destruir Eso Ahora No lo digo de una manera Perspectiva Simplemente Es Que hace que te Identifiques con el Personaje De una manera muy íntima Ahora imagínense Precisamente eso De como Transforman un sueño Que tu tengas Que sientes que te Pertenece A algo que puedes Odiar Entonces Esa línea Es como que muy Delgada Pero la manejan De una manera Muy Muy bien Y creo que con un nivel De optimismo Sin embargo Sin resolver muchas cosas Del personaje Pero aun así Teniendo todavía Como que un nivel De optimismo Ante esa situación Y la verdad La cinematografía De la película Está muy bien hecha Me encantó El lugar Se me olvida El nombre del lugar Empieza con L Pero si está Así como que no Alcanzaba A escuchar como se Pronunciaba Y todo toma Lugar en Chile Entonces la verdad Nunca había visto Una película Chilena en particular Y me encantó Los paisajes Los lugares La manera En que te envuelven En el ámbito De este personaje Me gustó mucho La verdad Muy bien hecho Ahora Las únicas cosas Relativamente negativas Que son cosas Que yo creo que Se pudieron haber Afinado En En algunos detallitos Una es de que Jorge García Pues es Méxicoamericano Me imagino Creo que es Méxicoamericano Después lo investigo Pero su español No es que digamos Lo mejor Entonces Cuando habla Habla muy poquito Habla Ahora casi Casi monosílabas Y Y lo que hace Es de que pues Se nota también Cuando habla Que tiene un acentito Americano De repente No es muy notable Precisamente Porque mantienen Las Sus líneas Muy limitadas Pero Me hubiera gustado Que el personaje Se desenvolviera Más un poquito Pero también Me encaja Dentro De lo que es El personaje Entonces Eso ya es Debatible Porque Visualmente Su actuación Física Hace Que te creas Lo que le está pasando A este personaje Entonces A lo mejor Eso ya es un nitpick En realidad Pero Aún así Muy bien hecho Pero pudo haberse Un poquito Un poquito De más líneas De diálogo Y lo otro Hay una trama O no sé Si sea como que Subtrama Que es precisamente Para como que Exponer No quiero decir Mucho Pero es para Exponer Precisamente La falta De habilidad Social Que tiene el personaje Para convivir Con demás Personas Esa Esa parte Sentí que no fue En ningún lugar En particular Más que para Exponerte Esa parte Del personaje Entonces A lo mejor Lo usaron Como herramienta Para eso Pero como no tiene Un trasfondo Más que eso Siento que No 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 era necesario Vaya Para poder Identificarte Con el problema Que tiene este personaje Ahora La verdad El final Es uno de los finales Más satisfactorios Que he visto En un buen rato Me encantó Entonces No se los voy a arruinar Obviamente Pero Vean La película Para que lleguen Precisamente A ese final Porque Representa mucho Para mi El final En el sentido De que Es que no quiero decir No quiero decir Pero bueno Ya Mejor no digo nada Porque después Aquí voy a inventarme Un spoiler Lo único que les puedo decir Nadie sabe que estoy aquí Se las recomiendo Me gustó mucho Conecté mucho Con el personaje Se me hizo Un personaje Una historia Creo que Muchos pasamos Por problemas De autoestima Y creo que Esta película Lo explora De una manera Muy interesante Que no te hace Necesariamente Ver que es un santo Este personaje Un mártir Que tiene sus defectos Pues Pero hace muy bien El trabajo De como Te representan Una persona Con depresión Que está lidiando Y tratando De encontrar La manera De salir De su depresión Entonces Mi calificación Es Dañado a mi lista Así es Esta es una película Que me gustaría ver Con más personas Amigos Y amigas Nomás para Tener la experiencia Juntos de ver la película Porque se me hizo Una película Muy bien contada Con una narrativa Creo que importante Precisamente Para gente Que trata De cumplir Sus sueños Entonces Es como El lado Oscuro De esa moneda De querer cumplir Tus sueños Entonces Veanla Se los recomiendo Creo que les va a gustar Mucho Así que Por favor Si les gustó Esta reseña También Denle like Ahí abajo Comenten Si ya la vieron Si no la han visto Y si la vieron Que les pareció Etcétera Etcétera Y recuerden Que también Estoy haciendo En vivos En Instagram Invitando a gente Ahora si que Del ambiente Del cine Principalmente Ahorita Local Aquí en De Tijuana Pero que ya han estado A nivel internacional Participando En Concursos En festivales Etcétera Entonces Por favor Dense una vuelta A Brofitime En Instagram Y todos los sábados A las 7 PM Hora del Pacífico Vamos a tener Un invitado nuevo Entonces Por favor Suscríbanse Follow Y ahí abajo Van a estar todos Los links Y nos vemos Hasta la próxima